Hola amigos, bienvenidos a mi canal. La gran estrella cerró su emisión después de varias semanas en el que distintos concursantes demostraron su talento para el cantó, junto a reconocidas cantantes peruanas que terminaron siendo sus entrenadoras. Finalmente hubieron dos ganadoras, Indira Orbegoso y Carla Zapata que levantaron la copa junto a sus reinas, Yaira Plasencia y Michel Soífar. A continuación veremos la espectacular presentación de Michel Soífar junto a Indira Orbegoso, lo cual le hicieron ser una de las ganadoras en el Día Latí. Un adiós, sin razones, unos años sin valor. ¡Gracias! 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 ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Saludos ¡Gracias! ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te pareció la interpretación de Michelle junto a Indira? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal Saludos Michelle, esa batería también la voz, te felicito Michelle ¡Michel! ¡Muchísimas gracias! Yo canto la batería por primera vez, la veo ¡Por primera vez, Gisela! ¡Te amo! ¡Bravo! Por ella Indira, Indira, sin palabras Muchas gracias, Madre César ¿Qué se va a decir de ese performance? Fue impecable ¡Baletazo! ¡Cuatro estrellas doradas! ¡Cuatro! ¡Qué increíble! ¡Increíble presentación!